El verano de 2019 vino marcado por un acontecimiento histórico, la visita de la selección española de baloncesto, que congregó a 10.000 personas en el Navarra Arena. El 2 de agosto, los campeones del mundo de baloncesto jugaron en Pamplona ante Lituania su primer partido de preparación antes del Mundial en el que lograron el oro. El partido, que suponía la primera visita de la selección a Navarra en los últimos 23 años, llenó hasta la bandera el Navarra Arena. Las 10.000 entradas puestas a la venta se agotaron en un tiempo récord, en menos de 24 horas, y el evento fue un éxito sin precedentes en nuestro baloncesto. El Navarra Arena fue una fiesta en la que se demostró que Navarra vive básquet. Esta buena acogida al baloncesto de élite se repitió el 4 de septiembre, cuando cerca de 4.000 personas volvieron a poblar las gradas del Navarra Arena en un partido amistoso entre Quirolbet-Basconia e Iberostar-Tenerife, equipos de la Liga Andesa. La afición navarra quiere baloncesto, algo que se volvió a demostrar el 18 de septiembre en Olite, con un pabellón lleno para vivir el partido amistoso entre Juventud de Badalona y Retabet Bilbao Basket. Un encuentro solidario en favor de los damnificados por las inundaciones del mes de julio en la zona media de Navarra, y enmarcado dentro de los actos de celebración del 40 aniversario del club baloncesto lice. Entre los meses de junio y agosto se celebraron un año más los campus urbanos. La Ravidia acogió en varias tandas semanales a cientos de niños y niñas que optaron por disfrutar de un verano diferente repleto de baloncesto, aprendizaje y diversión. Mención aparte merece el campus de verano de Villanúa, cuya edición de 2019 pasará la historia al suponer un récord de participación, con la presencia de 109 chicos y chicas. Entre el 19 y el 27 de agosto, la localidad de Villanúa, situada en el Pirineo Ostense, volvió a acoger un campus cuyo principal objetivo es que los participantes disfruten mientras aprenden de baloncesto, convivencia y hábitos deportivos y saludables. Durante las fiestas de San Fermín, el baloncesto estuvo presente por segundo año consecutivo en Quirol Arí, el espacio multideporte promovido por el Ayuntamiento de Pamplona y las federaciones como opción recreativa y saludable para niños y niñas. El verano de 2019 nos dejó, un año más, los éxitos internacionales de varios jóvenes jugadores navarros. Iñaki Ordóñez se proclamó campeón de Europa con la selección española sub-16 en Italia. Aisha Wone conquistó la medalla de bronce con la selección española sub-19 en el Mundial celebrado en Tailandia. Y por último, Adrián Dás fue subcampeón con la selección holandesa sub-16 en el Europeo B que se disputó en Montenegro. Un verano inolvidable también para el técnico navarro César Rupérez, quien logró un nuevo éxito como entrenador ayudante de la selección española femenina. El equipo de Lucas Mondelo se proclamó por segunda vez consecutiva campeón de Europa, esta vez en el Europeo de Serbia y Letonia, y Rupérez suma una nueva medalla de oro a su colección. No menos inolvidable fue el verano para la jugadora navarra Beatriz Udayre, que logró clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con la selección española de baloncesto en silla de ruedas, después del cuarto puesto cosechado en el Europeo de Rotterdam. Sin duda, una de las noticias del año. Ya tenemos el billete a Tokio, y yo creo que para mí y tanto para mis compañeras es uno de los días más felices de nuestra vida, así que esperemos disfrutarlo. El verano concluyó con la disputa de la vigésima Copa Navarra de baloncesto. La Copa Navarra femenina se la llevó Fonseca Básquet Navarra, equipo de Primera Nacional, después de superar a Aranguren Mutilbásquet, rival también de Primera, en una igualada y emocionante final disputada el 29 de septiembre en Arrosadía. La Copa Masculina fue para Megacalzado Ardoi, que se impuso a Valle de Hues en el duelo por el título entre equipos de Liga EVA, un encuentro que se disputó el 29 de septiembre en la localidad de Villafranca y que resultó entretenido y emocionante. Enhorabuena a los ganadores. Que arranque la temporada 2019-2020.